¡Hola, monito! ¡Hola, huecosito! ¡Qué gusto verlo! ¡Qué gusto! Se ha dedicado mucho a la paja, últimamente. Sí, me dediqué a la paja, oiga. Me dediqué a la paja. Siéntese, siéntese. Le cuento un chisme. Vea, de pronto tiene la gallinita de paja de allá de Sandoná. Sí le tengo la gallina de paja de Sandoná. ¡Qué rico! ¡A ver, paisano! ¡Vamos a bailar con los berragazos! ¡Sí o no, mono! ¡Claro que sí, huecosito! ¡Oiga, hueco! ¡Y su mujer es brava! ¡Bravisísima! ¡Ya se soportan las uñas como una montesierra! Si no me hubiera casado, si no me hubiera cansado, ahora feliz estaría gozando de lado a lado. Por andar con mis amigos, por andar de amangualado. Por hablar con mi vecina, mi mujer se ha endemoniado. Por hablar con mi vecina, la suegra me la ha montado. Se le alborotó la anemia, se le alborotó la anemia, se le alborotó la anemia, a mi suegra y a mi mujer. Se le alborotó la anemia, ahora sí te voy a hacer. Si eso yo no puedo parpadear, porque el mismito me dice, que es que no me querís ver. Por la cuera se es muy buena, y me sirve todo bonito. Me prepara arroz con pollo, y hasta me hace un buen cuicito. Pero cuando se emberraca, se le acaba el amor. En pantera se convierte, y solo me da coliflor. En pantera se convierte, y solo me da coliflor. Se le alborotó la anemia, se le alborotó la anemia, se le alborotó la anemia, a mi suegra y a mi mujer. Se le alborotó la anemia, ahora sí te voy a hacer. ¡Y se armó la fiesta! ¡Sabrosito! Lo ve Luis Andro Palacios, inspirado, ¿no? ¡Juepú, chicas! Oiga, guaycosito, ¿y verdad que su mujer es bien estricta? ¡Collón! ¡Estrictisísima! Eso hace el amor a las 8 de la noche, esté yo o no esté Ana. Si no me hubiera casado, si no me hubiera casado, ahora feliz estaría, gozando de lado a lado. Por andar con mis amigos, por andar de amangualado, por hablar con mi vecina, mi mujer se ha endemoniado, por hablar con mi vecina, la suegra me la ha montado. Se le alborotó la anemia, se le alborotó la anemia, a mi suegra y a mi mujer, se le alborotó la anemia, ahora sí, ¿qué voy a hacer? ¡Ah! Cuando se emberraca, son cosas serias, dirán que no. Por la buena, se es muy buena, y me sirve todo bonito, me prepara arroz con pollo, y hasta me hace un buen coisino. Pero cuando se emberraca, se le acaba el amor, en pantera se convierte, y solo me da coliflor, en pantera se convierte, y solo me da coliflor. Se le alborotó la anemia, se le alborotó la anemia, se le alborotó la anemia, mi suegra y a mi mujer, se le alborotó la anemia, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Se le alborotó la anemia, se le alborotó la anemia, se le alborotó la anemia, mi suegra y a mi mujer, se le alborotó la anemia, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Jajajajaja Javi Mix